Miren, aquí venimos por una carretera rural de Campeche, vamos a una comunidad que se llama Tila, a ver si tenemos la suerte de grabar unos pescadores que me harán el favor de mostrarme una problemática que se llama el pez diablo, que al parecer el destino de estos ríos es que ese, ese pez diablo termina exterminando todas las especies. Entonces, pues vamos a conocerlo y darles información, yo no me dedico a eso, pero creo que es algo interesante. Y la gente, cuando vemos estos videos, uno dice, ¿cómo la gente puede vivir aquí? La gente vive donde le toca, donde se puede. Basta con meterse uno tantito en los pueblos para ver el otro México. La realidad de la gente, de estas comunidades, de estos pueblitos. Vamos a preguntarle a estos muchachos. Buenas tardes, ¿para Tila es por aquí muchachas? ¿Porque se llama Tila? Sí. ¿Son ustedes de este pueblo? ¿Cómo se llama aquí? Mangal. ¿Mangal? Sí. ¿Cuánto falta para Tila? Bueno, es que no está muy lejos. ¿Cerca? Sí. Sí, está cerca. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias, señoritas. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.